Sura de José Me refugio en Allah, del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Alif, Lam, Ra Esos son los signos del libro claro Lo hemos hecho descender como una recitación árabe Para que quizás razonéis Vamos a contarte la más hermosa de las historias Al inspirarte esta recitación Cuentes tu visión a tus hermanos Porque si lo haces, tramarán algo contra ti Verdaderamente Satán es un claro enemigo para el hombre Y así lo haces, el Señor Y le enseñe a la traducción de las historias Y le dará la bendición de ti Así es como tu Señor te ha escogido Y te enseñará parte de la interpretación de los relatos Completando su bendición sobre ti y sobre la familia de Jacob Como ya hizo anteriormente con tus abuelos Abraham e Isaac Es cierto que tu Señor es conocedor y sabio Y ciertamente que en José y sus hermanos Hay signos para los que preguntan Cuando dijeron José y su hermano José y su hermano Son más amados para nuestro padre Que nosotros A pesar de que somos todo un clan Nuestro padre está en un claro error Matad a José O abandonadlo en una tierra cualquiera Para que así el rostro de vuestro padre Se vuelva únicamente a vosotros Y una vez que lo hayáis hecho Podréis ser gente recta Y dijo uno de ellos No matéis a José Arrojadlo al fondo del aljibe Y así podrá recogerlo algún viajero Ya que estáis decididos a hacerlo Dijeron Padre ¿Qué te ocurre Que no nos confías a José Cuando nosotros somos para él Buenos consejeros Mándalo mañana con nosotros Pastoreará y jugará Y estaremos al cuidado de él Dijo Me entristece que os lo llevéis Y temo que se lo coma el lobo Mientras estáis descuidados de él Dijeron Si el lobo se lo comiera Siendo como somos Todo un clan Sería nuestra perdición Y una vez que se lo hubieron llevado Y hubieron acordado Que lo arrojarían al fondo del aljibe Le inspiramos Algún día Les hará saber lo que han hecho Y no se darán cuenta Al anochecer Se presentaron ante su padre Llorando Dijeron 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 Padre Nos fuimos a hacer carreras Y dejamos a José Junto a nuestras cosas Y el lobo se lo comió Y aunque no nos vas a creer Decimos la verdad Y enseñaron una túnica con sangre falsa Dijo No Vuestras almas Os han inducido a algo Pero hermosa paciencia Y en Alá Es en quien hay que buscar ayuda Contra lo que contáis Y llegaron unos viajeros Los que enviaron por agua A su aguador Y cuando este descolgó su cubo Exclamó Albricias Aquí hay un muchacho Y lo ocultaron como mercancía Pero Alá Sabía lo que hacían Y lo vendieron a bajo precio Unos cuantos Dijamos Para deshacerse de él Y lo dijo Y lo dijo Y el que lo había comprado que era de Egipto, le dijo a su mujer, Y así fue como le dimos una posición a José en la tierra, y se hizo propicio que le enseñáramos la interpretación de los relatos. Alá es invencible en su mandato, sin embargo, la mayoría de los hombres no lo saben. Y cuando hubo alcanzado la madurez, le dimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Y el que le llamó a su mujer, le llamó a su mujer, y le llamó a su mujer, y le llamó a su mujer. Entonces, aquella en cuya casa estaba, lo requirió. Cerró las puertas y le dijo, ven aquí. Él contestó, que Alá me proteja. Mi señor es el mejor refugio. Es cierto que los injustos no tienen éxito. Ella lo deseaba y él la deseó, pero vio que era una prueba de su señor. Fue así, para apartar de él el mal y la indecencia. En verdad, es uno de nuestros siervos elegidos. Y se le llamó a su mujer, y le llamó a su mujer. Ambos corrieron hacia la puerta, y entonces, ella le rasgó la túnica por detrás. Y en esto se encontraron a su marido junto a la puerta. Dijo ella, ¿qué pago merece aquel que quiere mal para tu familia, sino ser encerrado o recibir un doloroso castigo? Dijo él, Ella me requirió, y un testigo de la familia de ella sugirió, si la túnica está rasgada por delante, es que ella dice la verdad, y él es de los que mienten. Pero si la túnica está rasgada por detrás, entonces, es ella la que miente, y él es de los que dicen la verdad. Y cuando vio que la túnica estaba rasgada por detrás, dijo, Esta es una de vuestras artimañas, mujeres, pues es cierto que vuestra astucia es enorme. José, apártate de esto y tú, mujer, pide perdón por tu falta, pues realmente ha sido de las que cometen faltas. Y dijo un grupo de mujeres en la ciudad, La mujer de las Is, ha pretendido a su criado, el amor por él ha llegado a lo más hondo, y la vemos claramente perdida. Cuando ella se enteró de sus maquinaciones, las mandó llamar, y les preparó a comodo. Les dio a cada una un cuchillo, y dijo, Sal ahora ante ellas. Y cuando lo vieron, se quedaron maravilladas, y se cortaron en las manos sin darse cuenta. Dijeron, Válganos, Alá, esto no es un ser humano, sino un ángel noble. Dijeron, Alá, esto no es un ser humano, y se cortaron en las manos sin darse cuenta. Y se cortaron en las manos sin darse cuenta. Dijeron, Alá, esto no es un ser humano, y se cortaron en las manos sin darse cuenta. Dijo, Aquí tenéis a aquel por quien me habéis censurado. Yo lo solicité, pero él se guardó. Sin embargo, si no hace lo que le ordeno, lo encarcelará, y quedará entre los humillados. Dijo, Señor mío, Prefiero la cárcel, antes que aquello a lo que me invitan. Pero si no alejas de mí sus artimañas, cederé ante ellas, y seré de los ignorantes. Su señor le respondió, y lo apartó de sus astucias. Es cierto que él, es quien oye, y quien sabe. Luego, a pesar de haber visto los signos, les pareció conveniente encarcelarlo por un tiempo. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين y con él entraron en la cárcel dos jóvenes criados uno de ellos dijo me he visto en sueños haciendo vino y dijo el otro me he visto llevando sobre la cabeza un pan del que comían los pájaros dinos cuál es su interpretación pues ciertamente vemos que eres de los que hacen el bien قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لتقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون dijo no os llegará ninguna comida que sea parte de vuestra provisión sin que antes de que os haya llegado no os haya dicho en qué consiste eso es parte de lo que mi señor me ha enseñado realmente abandoné la forma de adoración de una gente que no creía en Alá y negaba la última vida واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُونَ y seguí la forma de adoración de mis padres Abraham, Isaac y Jacob no cabía en nosotros que asociáramos nada con Alá eso es parte del favor de Alá para con nosotros y para los hombres sin embargo, la mayoría de ellos no son agradecidos Compañeros de cárcel ¿Qué es mejor? Adorar a señores distintos o a Alá el único, el dominante maa ta'abudun min dunihi illa asmaa an sammaytumuha سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا Lo que adoráis fuera de él no son sino nombres que vosotros y vuestros padres habéis dado y en los que Alá no ha hecho descender ningún poder El juicio solo pertenece a Alá que ha ordenado que lo adoréis únicamente a él Esa es la adoración recta. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. Compañeros de cárcel, uno de vosotros escanciará vino a su señor, mientras que el otro será crucificado, y los pájaros comerán de su cabeza. El asunto sobre el que me habéis consultado ha sido decretado. Le dijo al que de los dos suponía salvado, háblale de mí a tu señor. Pero Satán hizo que se olvidara de mencionarlo, y permaneció en la cárcel varios años. Y dijo el rey, He visto siete vacas gordas, a las que comían siete flacas, y siete espigas verdes, y otras tantas secas. Nobles, dad un juicio sobre mi visión, si podéis interpretar las visiones. Dijeron, Es una maraña de ensueños, y nosotros no conocemos la interpretación de los ensueños. El que de los dos se había salvado, acordándose después, pasado un tiempo, dijo, Yo os diré su interpretación. Dejadme ir. José, José, tú que eres veraz, danos un juicio sobre siete vacas gordas, a las que comen siete flacas, y siete espigas verdes, y otras tantas secas, para que regrese a la gente, y puedan saber. Dijo, Sembraréis como de costumbre siete años, la cosecha que recojáis, dejadla en sus espigas, a excepción de un poco de lo que comeréis. Luego, vendrán siete años difíciles, que agotarán lo que hayáis acopiado para ellos, a excepción de un poco que guardéis. Luego vendrá un año en el que los hombres serán socorridos, y en el que prensarán. Y dijo el rey, Y cuando el mensajero llegó a José, éste le dijo, Vuelve a tu señor, y pregúntale cómo fue que aquellas mujeres se cortaron en las manos. Ciertamente el rey conoce su artimaña. Vuelve a tu señor, y pregúntale cómo fue que las mujeres se cortaron en las manos. Vuelve a tu señor, y pregúntale cómo fue que las mujeres se cortaron en las manos. Vuelve a tu señor, y pregúntale cómo fue que las mujeres se cortaron en las manos. Esto es para que se sepa que yo no lo traicioné en su ausencia, y que Allah no guía la astucia de los traidores. Y yo no digo que mi alma sea inocente, Pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, Excepto cuando mi señor tiene misericordia. Es verdad que mi señor es perdonador y compasivo. Y dijo el rey, En verdad, hoy gozas de posición ante nosotros, y estás seguro. Dijo, ponme al cargo de las despensas del país, pues ciertamente soy buen guardián y conocedor. Así es como dimos una posición a José en la tierra, en la que podía residir donde quisiera. Llegamos con nuestra misericordia a quien queremos, Y no dejamos que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Y no dejamos que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. Pero la recompensa de la última vida es mejor para los que creen y tienen temor de Allah. Y vinieron los hermanos de José, se presentaron ante él, y él los reconoció, aunque ellos no los reconocieron. Cuando les había suministrado sus provisiones, les dijo, Si no me lo traéis, no podréis abasteceros de mí, ni acercaros. Dijeron, persuadiremos a su padre para que nos lo deje. Eso es lo que haremos. Y les dijo a sus criados, Ponedles las mercancías que trajeron en las alforjas, para que las reconozcan al llegar a su gente, y les haga regresar. Y cuando volvieron a su padre, le dijeron, Padre, nos han dicho que no nos abastecerán más. Permite que venga con nosotros nuestro hermano, para que así nos abastezcan, y de verdad, que cuidaremos de él. Dijo, ¿acaso os lo he de confiar, como os confié antes a su hermano? Allah es mejor protección, y él es el más misericordioso de los misericordiosos. Dijo, ¿cuál es el más misericordioso de los misericordios de los misericordios de los misericordios de los misericordios? Y cuando abrieron sus alforjas, descubrieron que se les habían devuelto las mercancías, y dijeron, Padre, ¿qué más podemos desear? Nos han devuelto las mercancías, aprovisionaremos a nuestras familias, cuidaremos de nuestro hermano, y tendremos la carga de un camello más. Eso es fácil. Dijo, ¿cuál es el más misericordioso de los misericordios de los misericordios? Dijo Dijo, no lo enviaré con vosotros hasta que no os comprometáis jurando por Allah que me lo vais a traer, excepto que puedan con todos vosotros. Y cuando hubieron dado su promesa, les dijo, Allah es guardián de lo que decimos. Y dijo, hijos míos, no entréis por una sola casa. Entrad por puertas distintas. Yo no puedo hacer nada por vosotros frente a Allah. En verdad, el juicio solo pertenece a Allah. En él me confío, y que en él se confíen los que confían. Y cuando subimos de las malas, los padres de los que confían. Y entraron por donde su padre les había ordenado. Aunque no les habría servido de nada ante Alá, pues no fue sino para que Jacob satisfaciera una necesidad de su alma. Y es cierto que él tenía un conocimiento procedente de lo que le habíamos enseñado. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. Y cuando se presentaron ante José, este llamó aparte a su hermano y le dijo, Yo soy tu hermano, no desesperes por lo que hicieron. Y al abastecerles las provisiones, Puso una copa en la alforja de su hermano. Luego, alguien exclamó, Carabaneros, sois unos ladrones. Dijeron volviéndose a ellos, ¿Qué habéis perdido? Dijeron, Hemos perdido la copa del rey. Quien la encuentre, tendrá la carga de un camello. Lo garantizo. Dijeron, Por Alá, sabéis perfectamente que no hemos venido a atraer corrupción en la tierra, ni somos ladrones. Dijeron, ¿Y si estáis mintiendo? ¿Qué castigo os damos? Contestaron, Que el castigo de aquel, en cuya alforja se encuentre, sea su propia persona. Así pagamos a los injustos. Dijeron, Y comenzó por las alforjas de ellos, antes que por la de su hermano, para después sacar las alforjas de su hermano. Así fue como le enseñamos a José el Adid del que se sirvió. No podía aprender a su hermano según la ley del rey, a menos que Alá quisiera. Elevamos en grados a quien queremos, y por encima de todo poseedor de conocimiento, hay un conocedor. Dijeron, Si ha robado, ya robó, ya robó antes un hermano suyo. Y José, sin mostrárselo a ellos, dijo para sí mismo, Vosotros estáis en peor situación, y Allah conoce lo que atribuís. Dijeron, Mi Asís, Él tiene un padre muy anciano. Toma en su hermano, toma en su lugar a uno de nosotros, ciertamente vemos que eres de los que hacen el bien. Dijo, Nos refugiamos en Dios, nos refugiamos en Allah, de quedarnos con nadie que no sea aquel, en cuyo poder encontramos nuestra propiedad, pues en ese caso seríamos injustos. Dijeron, Y cuando hubieron perdido la esperanza, se retiraron a deliberar. Dijo el mayor de ellos, Es que no sabéis que nuestro padre recibió de nosotros un compromiso ante Allah, además del descuido que antes tuvisteis con José. No saldré de esta tierra, mientras no me lo permita mi padre, o Allah juzgue a mi favor. Y él, es el mejor de los jueces. Y él, es el mejor de los jueces. Irji'u ila abikum faquulu ya abana inna banaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kumna lil ghaib hafidin. Regresad a vuestro padre, y decidle, padre, tu hijo ha robado. Solo damos fe de lo que conocemos, y no estamos al cuidado de lo desconocido. Pregunta en la ciudad en la que hemos estado, y a la caravana con la que hemos venido. Es cierto que decimos la verdad. Dijo, No, vuestras almas os han incitado a algo, pero hermosa paciencia. Puede que Allah me los traiga a todos a la vez. Verdaderamente, él es el conocedor y el sabio. Se apartó de ellos y dijo, ¿Qué pena siento por José? Y sus ojos de tristeza se volvieron blancos, mientras reprimía la ira de su dolor. Dijeron, Por Allah que no vas a dejar de recordar a José, hasta consumirte, o llegar a perecer. Dijo, Yo solo me lamento de mi dolor, y de mi pena ante Allah, y sé de Allah lo que no sabéis. Hijos míos, Id, e indagad acerca de José y de su hermano Y no desesperéis de la misericordia de Allah Pues solo desespera de la misericordia de Allah La gente que se niega a creer Y cuando se presentaron ante él Le dijeron Asís, hemos sido tocados por la desgracia Nosotros y nuestra familia Y traemos una mercancía exigua Abastécenos dándonos la medida completa Y sé generoso con nosotros Es cierto que Allah Recompensa a los que dan con generosidad Dijo ¿Sabéis lo que hicisteis con José y con su hermano Mientras erais ignorantes? Dijeron ¿Tú eres José? Dijo Yo soy José Y este es mi hermano Allah nos ha favorecido Quien tiene temor de Allah Y tiene paciencia Es verdad que Allah No deja que se pierda la recompensa De los que hacen el bien Dijeron Dijeron Por Allah Que Allah Te ha preferido sobre nosotros Y es cierto que hemos cometido maldades Dijo No hay ningún reproche contra vosotros Hoy Allah Ya os ha perdonado Y Él es el más misericordioso De los misericordiosos Dijeron Dijeron Y cuando la caravana hubo partido Dijo su padre Percibo el olor de José Aunque penséis que estoy desvariando Dijeron Dijeron Por Allah Que has vuelto a tu antigua perdición Y cuando llegó el portador De las buenas noticias Se la echó sobre la cara Y recuperó la vista Y dijo No os dije que sabía de Allah Lo que no sabéis Dijeron Padre Perdona nuestras faltas Realmente hemos cometido maldades Dijo Pediré perdón por vosotros A mi señor Pues es verdad que Él Es el perdonador El compasivo Y cuando se presentaron Y cuando se presentaron ante José Este abrazó a sus padres Y dijo Entrad en Egipto Si Allah quiere Seguros Y dijo Y le dijo, Y le dijo, Dijo, Y le dijo, Y le dijo, Y le dijo, Y le dijo, Y no les pides ningún pago a cambio, No es sino un recuerdo para los mundos, Y le dijo, La mayoría de ellos no creen en Allah y son asociadores. Y le dijo, Y le dijo, Y le dijo, Yo no soy de los que asocian. Y le dijo, 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 Y le dijo,